Hola, ¿cómo está? Muchos saludos, muchas bendiciones, mucho cariño para todos. Me gustaría invitar el día de amor, 14 de febrero, y vamos a hacer bendiciones de Tara Blanca. Tara es una mujer iluminada, una mujer vencedora, liberadora. Entonces todos nosotros conectarnos con Tara ese día y despertar como amor de Tara. Entonces todos invitados a esa gran oportunidad. Eso vamos a hacer en la playa de Rikun de Maule. Entonces todos invitados nos vemos allá. Muchas bendiciones.